Se llevó a cabo la presentación del nuevo libro de texto y álbum didáctico del nivel preescolar. Alba Rosario Gajeola Murillo, jefe de preescolar estatal, realizó la demostración del material con el que trabajarán las escuelas del nivel preescolar para el nuevo ciclo escolar 2014-2015. El nuevo material contempla un libro de preescolar que incluye un paquete de material didáctico, que cuenta con juegos de barajas y dados que sustituyen a las actividades de recortar y pegar. Tres libros que son álbumes, ahora ya no van a ser páginas recortables, es un álbum para cada grado, tienen diferentes láminas en cada álbum, donde vienen las láminas didácticas o pedagógicas y donde vienen láminas para el registro. Además de esos álbumes, vienen otros materiales, que son los materiales de apoyo, como son baraja. Cada maestra contará con dos paquetes didácticos para trabajar con los alumnos y así lograr cumplir con los cuatro principales objetivos del nivel preescolar. El material le permitirá trabajar con los alumnos en actividades encaminadas al aprendizaje, la lectura y la escritura, incentivar la convivencia, fomentar la puntualidad y la asistencia. Son cuatro prioridades, la educación, que es la normalidad mínima, que son ocho rasgos de la normalidad mínima, es los ambientes de aprendizaje seguros, los ambientes de convivencia, que son la puntualidad, la asistencia a los planteles, que estén todos los maestros y que estén todos los alumnos en las escuelas y la cuarta es que accesen a una educación de calidad. Desde el primer día de clase, los jardines de niños contarán con el nuevo material de apoyo.